¡Pero está frío! Bájate Bájense pues Sí, video Mira para abajo, a ver cómo es ¡Yo me alcanzo! Sí, dale bonito ¿Puedes dejarlo, mira? Ahí ya salió ¡Me pongo casa! ¡Me pongo casa! ¿Quieres la casa? ¡Me veo! Sí dale bonito, una foto dale bonito Mira Ahí va la moto ¡Pero la foto! ¡Viva, papi! ¡Viva, papi! ¡Viva! ¡Viva, papi! Gracias por ver el video.